recientemente creada por la voluntad política que tuvo el presidente Mario Cafiero con su directorio, también por las luchas del feminismo y por el compromiso que también tiene nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, de dar una jerarquización a todas las áreas del Estado. Nosotras, desde la visión que tenemos desde la coordinación, es un área que va a ser transversal a todo el instituto, que significa que todo lo que es perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, se va a trabajar de manera transversal con todo el instituto. También comentarles las dos acciones que nosotras deberían ser la matriz de nuestra área, que es la coordinación de equidad, género y derechos humanos. Por un lado, vamos a tener en cuenta lo que es la formación y la capacitación en la perspectiva de género, en la prevención de la violencia por diferentes tipos de género, perdón, en la prevención de los diferentes tipos de violencia por razones de género, y también la construcción que nosotras queremos hacer, que va a ser desde abajo hacia arriba. Por eso es muy importante tenerlas aquí presentes a ustedes, escucharlas, poder dialogar, poder compartir, para poder construir las políticas públicas que nosotros tenemos pensado desde el instituto hacia la economía social y solidaria. Así que, imaginarles la bienvenida y decirles que es de mucha importancia poder tener presentes la mirada de ustedes desde la economía social y solidaria. Así que, más que nada, decirles eso. Bienvenidas y gracias. ¿Hay alguna instancia de presentación de las integrantes o cada una debe presentarse a sí misma? No sé cómo lo programaron. Sí, pensamos en presentarlas, pero tal vez quería hablar en este momento Marcela, que es de la Comisión de Pueblos Originarios. ¿Está Marcela? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pido disculpas si tuve un llamado. Bueno, mi nombre es... ¿Se escucha? Mi nombre es Marcela Bordón. Soy parte del Consejo Federal, colaboradora con Noemí en el área y celebrando que se haya creado esta nueva área de género y diversidad. Soy afrodescendiente, afro-argentina. Y, bueno, nada, estoy encantada de que tengamos esta actividad, porque además de ser afro-argentina, pertenecer al staff del INAES y la tarea que lleva adelante con cooperativas y mutuales, teniendo en cuenta que la primer mutual en la Argentina es, de 1877, la Protectora. Una mutual creada por un afro-argentino, por Tomás Braulio Platero, y que fue creada los efectos de ayudar a afroamericanos, a negros esclavos de Estados Unidos, para traerlos para acá. Así que, bueno, con ese antecedente de la inauguración y de los inicios de las mutuales en Argentina, que un afro-argentino haya sido el fundador, bueno, es todo un orgullo y un antecedente que por ahí no se sabe. Así que, bueno, agradezco la participación. Besos, saludos. Acabamos, quedamos para escuchar a las hermanas. Bueno, ahí se escuchó como Zayda Marina. Ah, bueno. Entonces, tendríamos a Zayda Shmaru, vocal del directorio, que nos va a hablar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha? Estoy con unos auriculares medios que... Sí, sí. No, yo, muy cortito, quería saludar la actividad, saludarlas a todas y a todos los participantes. Saludar a Noemí, esta es la primera actividad así pública que hace el área. Me parece que da cuenta del compromiso y la profundidad de trabajo que se plantea el área que Noemí está encabezando. Así que quería estar acá para acompañarlas, para ser parte, para aprender con ustedes y para ponerme a disposición del trabajo y de cualquier agenda de trabajo que se construya en esto. Así que soy una espectadora y las felicito por la actividad, te felicito a Noemí y al grupo de trabajo con el que estás haciendo, por el que estás trabajando, porque me parece que una actividad así para empezar es como un fiel reflejo del trabajo profundo que se están planteando y comprometido con esta área nueva que nuestra institución necesitaba y el movimiento también. Así que solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Zayda. Y bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Lo que les quería contar un poco es sobre las invitadas que tenemos hoy en este conversatorio. Ellas son tres mujeres afro-argentinas de origen cabo-verdeano, que integran la Comisión Directiva de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Cabo-Verdeana de DOCTUN. Esta mutual que existe desde 1932. Tiene un papel muy activo en las reivindicaciones por el colectivo afrodescendiente en la Argentina. Tenemos la presencia de Miriam Gómez, incansable luchadora contra el racismo y por la inclusión social de la población afro-argentina. Ella también tiene una gran cantidad de trabajo realizado para visibilizar la influencia de la cultura africana en nuestra sociedad. Miriam fue la primer presidenta de la Unión Cabo-Verdeana. También nos acompaña hoy Lena Victoria Gómez Stavi, ella es activista antirracista, lucha por los derechos humanos de mujeres y disidencias afro-argentinas, afrodescendientes. Lena es vocal de la Comisión Directiva de la Entidad, junto a Paulina Díaz Ferreira, que también está con nosotras hoy en este conversatorio. Paulina Díaz fue secretaria y prossecretaria de la institución, es autoridata, feminista, antirracista, y también ha trabajado y trabaja mucho por la valorización de las contribuciones caboverdeanas a la cultura de esta nación. Como disparador, les queríamos preguntar, porque nos gustaría saber desde la coordinación, qué lugar ocupan las mujeres en la mutual, y cómo se llegó a ese nivel de participación, y con respecto a su génesis personal dentro de la entidad, qué transformaciones, o si sienten que esta experiencia de asumir esos lugares en los órganos de gestión, esos lugares por ahí de mayor responsabilidad o jerarquía, las ha transformado subjetivamente. Nos van a contar, y seguramente nos van a aportar también sugerencias de los puntos para construir una agenda de las mujeres y diversidades afro-argentinas en la economía social y solidaria. Le vamos a dar la palabra a Paulina para comenzar, me había dicho Miriam que era mejor que hable Paulina primero, así que vamos a escucharla. Perdón. En primer lugar, voy a hacer una breve reseña de lo que es nuestra sociedad. La sociedad nuestra se fundó en 1932, ante la imperiosa necesidad que había, ya que en ese momento las distintas corrientes inmigratorias que habían llegado, en su mayoría hombres, primero venían los varones y después se iban trayendo por último a las mujeres, ¿no? Volvían de un entierro de un paisano, y al reunirse en una habitación, pensaron en formar una sociedad porque hasta ese momento muchos de los que fallecían eran internados, eran enterrados como NN, por el hecho de que si no tenían trabajo y medios económicos como para poder enterrarlos, sucedía eso. Y como en esas épocas se daba mucho esta enfermedad, la tuberculosis, muchos de ellos, al no tener trabajo, vivían en lugares muy precarios, de mucha humedad, y era así como muchas personas jóvenes iban falleciendo. mayormente cuando sucedía esto, los mismos paisanos hacían una colecta entre ellos para poder enterrarlos, pero en alguna circunstancia, como la mayoría de ellos viajaban, no era posible en algunos momentos reunir la cantidad de dinero como para eso, y de esa manera era que eran enterrados como NN. y de ahí surgió la necesidad de armar una sociedad para que cuando esto sucediera tuvieran el amparo necesario, tanto para la enfermedad como para el caso de que falleciera. Bueno, fue así que se formó esta sociedad y con los fines que ya estábamos diciendo de socorros mutuos, prevaleció durante estos, que ya vamos a cumplir 88 años ahora en agosto, gracias al empuje de los fundadores y de los que continuaron después todos en la misma, con la misma meta. Durante los primeros años fue desarrollándose de esa manera. al transcurrir el tiempo cuando ya la gente no necesitó tanto como la ayuda financiera o siguió siendo algo social mayormente. Nosotros hacemos una vez por mes una comida que se llama cachupa, que es la comida nuestra típica y bueno, con la ayuda de los asociados y los festivales que realizamos nos sostenemos. No recibimos subsidios porque del Estado ni de la comunidad. ¿Qué podría decirles? Bueno, yo estuve en la sociedad primero como mis inicios fueron desde los 12 años primero como comisión de fiesta y comencé con el que después fue líder acá del partido PAI-GESEC que es el partido de liberación para la independencia de Cabo Verde. El señor Joaquín Dos Santos fue el presidente de esa organización que funcionaba acá en la Argentina y colaboraba con él en la parte de las pancartas en los diseños. O sea que comencé así con él que aparte era presidente de la sociedad nuestra el amor por todo tanto por el tema de la independencia y me fue inculcando otras cosas y sobre el feminismo el impulso fue de mi madre que era una mujer que nació en 1908 analfabeta pero que siempre me inculcó el derecho que teníamos que tener las mujeres y la independencia femenina. Bueno durante todos esos años en la sociedad bueno estuve ya te digo en la comisión de fiesta y a partir del año 2000 ya entré a formar parte de la comisión directiva donde me desafoyé como secretaria después como prosecretaria y así en distintos cargos y ahora estoy como vocal ¿qué puedo decir de mi función? Bueno una de las de las que más es difundir nuestra cultura es lo que me apaga y también este mi motivo más principal es una reivindicación de de los caboverdianos acá en la Argentina porque yo pienso que ellos también han contribuido tanto en la economía argentina y este en la soberanía porque han trabajado a lo largo de toda la costa atlántica en puestos este estratégicos para eso también en la gendarmería en la parte de la de las cordilleras este y trabajando mayormente como marinos en la marina de guerra principalmente este tengo el caso de mi tío que trabajó en en la marina de guerra estuvo y que estuvo dos años en una isla cercana a la Antártida que ahora cambió de nombre así que no les puedo decir cuál es el nombre exacto de esa isla pero estuvo dos años sobreviviendo ahí en en la década de del 30 donde no estaba el rompehielos ni nada de las tecnologías que existen ahora solamente con un radio y tres personas este secultados bajo la nieve todas esas historias y el tema de por por qué llegaron ellos aquí a la Argentina que fue lo que yo un día pregunté porque no entendía porque habían dejado su tierra para venir acá este y bueno era todo debido a las hambrunas que se generaban mi abuelo vino en 1908 a partir de una muy grande mi tío llegó el que trabajó estuvo en la Antártida trabajó en el año 1921 donde se sucedían distintas sequías de siete años de duración entonces este al ser colonia el gobierno de Portugal los había dejado librados a su suerte y fue así que en la isla donde de donde eran originarios mi mamá y mi papá de la isla de Santo Antón la hambruna generó en una población que era de 23.000 personas 14.000 fallecieron así que eso por ese motivo y hay cosas más crudas que no no las voy a contar porque no no vienen al caso no quiero expandirme con eso pero es por eso que llegamos aquí a la Argentina porque a veces piensan que vinieron simplemente buscando nuevos horizontes como lo hacen en la actualidad muchos que quieren no ellos vinieron en una inmigración forzada de un pueblo que también fue sometido y que sus orígenes también fueron la esclavitud porque de ese por cabo verde pasaba el tráfico de esclavos donde seleccionaban a los que iban a llegar a vivos a América entonces bueno hacían esa selección dejando de lado a los ancianos las mujeres que veían más viejos o personas que creían ellos que no iban a llegar a soportar todo el viaje hasta llegar a las Américas así que la población nuestra se formó porque Cabo Verde no era habitada la población nuestra se formó con los parte de los esclavistas piratas ahí estaba tenía su guardida John Drake y bueno presos franceses y un poco de colonos portugueses y la mayoría africanos que también fueron los esclavizados bueno de esa manera llegaron acá y por eso también se formó nuestra sociedad que originalmente estuvo en la boca funcionaba en la boca después llegaron a Doxud cuando un señor porque siempre funcionó en la boca pero en distintas casas de los mismos paisanos y uno de ellos era capitán donó el dinero prestó primero el dinero para que nos llegáramos hasta Doxud y al llegar a Doxud después dijo que si la sociedad permanecía viva que no le devolvieran el dinero si alguna vez se disolviera que se lo dieran a sus herederos cosa que ha venido también la hija de ese señor que todavía está viva ya tiene ochenta y pico de años largos ha venido también el nieto y bueno y nuestra sociedad también sirve en estos momentos de que con la como se llama con las nuevas tecnologías sirve para captar a descendientes dispersos por todo el país cosa que antes no sabíamos que había Tierra del Fuego Córdoba bueno ahora vamos viendo que en todas las provincias hay descendientes incluso yo estuve en el encuentro treinta y tres de entreleu que fui con de los pueblos originarios con Moira Millán desde acá salimos con ella y conviví también con los pueblos originarios y ahí encontré también que había una chica que era mapuche y descendientes también de cabobardianos afro mapuche una muy buena experiencia que tuve y que me llegó a acercarme a los pueblos originarios ya que tenía como una deuda por mi adolescencia mi niñez y mi adolescencia porque en Doxud vivíamos todos pueblos de distintos países en un dos kilómetros y medio cuadrados cuadrados vivían judíos españoles italianos todas distintas colectividades así que me crié en ese lugar y también ahí en mi cuadra solamente éramos unas 46 entre cabobardianos e hijos de cabobardianos que vivíamos en 100 metros entonces era escuchar el idioma nuestro era como que yo me sentía que me habían arrancado de de cabobardes gracias paulina por tus palabras no sé si me escuchan las compañeras ahora es el turno de tomar la palabra de Miriam Gómez si estás Miriam podés habilitar tu micrófono si estoy acá que lástima que como están super rico lo que estaba contando pero si querés seguimos porque tenemos con el Zoom un tema de tiempo entiendo bueno claramente quiero agradecer la oportunidad de participar de este conversatorio me parece muy importante nosotros somos parte del INO como acción mutual desde hace décadas incluso cuando tenía otro nombre era Instituto Nacional de acción mutual así que nuestra relación con el INAE ha sido desde que se fundó la sociedad de cabobarriana y los diferentes funcionarios y dirigentes y dirigentes de la sociedad han transitado los pasillos del INAE muchísimas veces yo misma en los últimos años lo he recorrido tanto del grano al 200 y muchas veces después de comentar esa experiencia que no fue nada grata pero bueno con suerte cuando hicieron la presentación a partir de de no de no la creación de esta coordinación de equidad género me pareció una excelente iniciativa claramente se sienten vientos de cambio muy claramente así que estamos felices y aparte de inaugurar de alguna manera la primera actividad de esa coordinación cuando estaba comunicada con Marina todos esos días se les dice ¿y por qué no crean una comisión de afrodescendientes? ya que tienen una de polos originarios sería interesante una comisión de afrodescendientes que junto con los originarios hemos sido de los más marginados negados invisibilizados en la historia argentina así que lo dejo ahí como propuesta y por supuesto estamos dispuestas desde la sociedad a colaborar en lo que sea lo que tiene presente con esta comisión otro dato que quería aclarar y confirmar es que el día 25 de julio es el día de la mujer afro-latinoamericana afro-caribeña y de la diáspora no de la mujer africana porque ese día se creó en una reunión en Costa Rica 400 mujeres de la región decidieron crear la red afro-latinoamericana de mujeres y también establecer el 25 de julio como el día internacional de la mujer afro-descendiente la mujer africana tiene su día y es el 31 de julio que también estaremos celebrando nosotras como cabobardianas somos afro-descendientes por un lado y africanas por el otro porque además de haber nacido en la Argentina nosotras tramitamos la nacionalidad cabobardiana así que las voy a convidar para el 31 de julio que el día se va a hacer el 3 de agosto el día de la mujer africana junto con la embajada de Angola bien siguiendo el hilo de lo que la unidad planteaba la sociedad cabobardiana hasta el día de hoy conserva sus fines mutuales y sociales y de ayuda particularmente en esta situación tan delicada que está trabajando el país a la sociedad le ha tocado también participar en actividades solidarias tanto en comedores del barrio de Bessú como también a miembros de la comunidad que cuya situación empeoró con la pandemia y la posterior cuarentena ya veníamos asistiendo miembros de la comunidad con medicación alimentos en fin lo que estábamos de raja incluso porque hay que decirlo la sociedad cabobriana está para todas esas cosas y con la pandemia y la cuarentena claramente la situación de muchos y muchas empeoró particularmente los ciudadanos de origen africano que antes se desentendían en la venta ambulante se ven totalmente impedidos de salir a la calle y de generar algún tipo de ingreso por lo cual también desde la sociedad cabobriana generamos canales de diálogo y puentes con el Estado argentino a partir de la Secretaría de Derechos Humanos para hacerles llegar a esta ciudadana y ciudadana bolsones de alimentos ¿sí? Estas bolsones de alimentos son o se consiguen a partir de una donación de la OLM la Organización Internacional de las Migraciones de la CNUR que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Reconciados es un fondo importante y a partir de ahí se armaron bolsones de alimentos y también de productos de limpieza de desinfección etcétera que la Cruz Roja se encarga de hacer llegar a estas personas la sociedad cabobriana lo que hace es analizar y digamos sistematizar los datos de todas esas personas dirección teléfono nombre documento y lo transmite a las diferentes instancias de gobierno nacional como también de la defensoría del pueblo y de la ciudad me parece importante decir esto porque a pesar de todos los años que han pasado de nuestra presencia en la fontina de que gran parte de nuestra comunidad ha resuelto muchos de los problemas que inicialmente tenía documentación trabajo vivienda idioma tenemos o sentimos la obligación de socorrer a los nuevos inmigrantes africanos que están acabejando por estos problemas que nosotros tuvimos hace 100 años probablemente entonces además de su visión cultural que es importantísima identitaria porque la gente viene a la sociedad caboverdiana a buscar identidad a reencontrarse con su tradición con su pasado y probablemente con su futuro también nosotros seguimos teniendo una actividad social muy importante de hecho estábamos pensando hacer delivery porque pasó el 5 de julio que fue la independencia de Cabo Verde se acerca el 13 de agosto que es el aniversario de la sociedad caboverdiana y estábamos generando ideas para ver bueno que ese día no pase inadvertido pero al mismo tiempo ofrecerle algo a las personas pero bueno como cada vez se están dirigiendo más podemos ir suspendiendo actividades ahora estamos expectantes a ver qué pasa el 13 de agosto si se podrá abrir de alguna manera la actividad y en este caso haríamos nuestra comida la famosa cachupa para celebrar el aniversario de la sociedad caboverdiana algo más que quisiera agregar a partir de la vuelta de la democracia a la Argentina en el año 83 nuestra institución se involucró también en otros terrenos como son los derechos humanos los frijanos los descendientes los argentinos muy activamente venimos trabajando por la diversidad cultural por el respeto de esa diversidad al interior de la Argentina que es grandísima con los pueblos periculares y con otras comunidades en ese sentido nosotros formamos parte de la Federación de Unidades Extranjeras de Avellaneda y también de la Federación Argentina de Colectividades la nacional porque nuestro interés siempre ha sido interactuar y articular entendemos que estas situaciones que venimos atravesando que probablemente son cíclicas como las que somos más grandes podemos observar las crisis con las que atraviesa nuestro país entendemos que es con la articulación con los diferentes sectores que podemos sobrellevar estas situaciones tan difíciles ¿no es cierto? y básicamente lo que quiero decir si algo que hay alguna pregunta o si no hayas tapado algo acá estoy a disposición gracias muchas gracias por tus palabras Miriam ahora le damos la palabra a Elena Gómez Tavi ¿tenés el micrófono abierto? hola buenas tardes a todos gracias por la invitación y gracias a las otras dos mujeres que me precedieron en esta charla y también que me preceden en la vida ¿no? porque ellas son también una referencia para mí y también son mi ancestralidad viva que me que me nutren de los saberes y para que yo pueda avanzar más segura cada día bueno como afroargentina debo reconocer que vivimos o sea Argentina es una sociedad profundamente atravesada por el racismo por el heterocis patriarcado por la xenofobia y por muchas otras formas de violencia y para las personas afrodescendientes y también las personas indígenas es difícil encontrarnos lugares seguros en los cuales poder desenvolvernos por eso crecer en una en una familia en el seno de una familia africana afro que luchaba por los derechos humanos fue muy importante para mí para desenvolver mi más bien fortalecer mi identidad por eso pertenecer a la sociedad caboverdiana me ha me ha dado un espacio seguro en el cual yo podía estar con otras personas afro que no es no es muy no es común no es habitual en la sociedad argentina encontrar espacios afrocentrados que podamos donde podamos desenvolvernos incluso para las como niñas es un espacio en donde nos encontramos y donde podías estar con otras niñas afro estar de una manera estar digamos en una situación de igualdad con con ellas y lo mismo pasó cuando cuando fui más grande empecé a insertarme en lo que es el activismo en cuanto al feminismo en cuanto al antirracismo y sentí que debía devolverle a la sociedad caboverdiana algo de lo que me había dado en acompañamiento con estas dos mujeres que estuvieron acá en la que están acá en la charla y muchas otras personas estar en un espacio como la sociedad caboverdiana me ha dado a mí la posibilidad de aprender o saber que puedo estar en espacios de poder o más bien de poder en espacios de toma de decisiones en donde mi palabra será escuchada en donde me tratan como una igual en donde no soy no soy menos ni por ser joven ni por ser mujer sino que estamos en igualdad de 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 condiciones o de jerarquía cuando nos sentamos en una mesa a debatir a pensar proyectos a pensar cómo hacerle llegar a la comunidad lo que lo que necesita o más bien también lo que nosotros queremos darle a nuestra propia comunidad lo que nos hubiese gustado recibir también considero que mi visión quiero aportar mi visión mi cosmovisión a la sociedad caboverdiana creo que los discursos deben renovarse y también la agenda política de la sociedad como institución hacia nuestra comunidad y hacia la sociedad en general debe renovarse por eso no sé traigo propuestas a nuestra institución como por ejemplo para el día de la mujer o para el día de en homenaje a Milcar Cabral que es uno de nuestros líderes de la independencia que justamente incluyan nuevas perspectivas donde escuchemos nuevas voces a ver por ejemplo que en el día de la mujer tengamos una visión amplia de que el feminismo o que el feminismo no es solo de mujeres que el día de la mujer no es o sea se llama el día de la mujer pero en realidad es un festejo o una una conquista de la lucha feminista que abraza a mujeres lesbianas trans bisexuales travestis no binarias por eso me parece importante que haya diversidad en todos los espacios diversidad étnica diversidad de género diversidad sexual y por eso también agradezco a las mujeres que me abrieron la puerta y que me acompañan y que también me sujetan para que no caigamos justamente esto es el sentido de comunidad que queremos lograr muchas gracias lena por tu participación qué importante esto que decís bueno de que nos preceden en la lucha y que nos tenemos no sé no en mí si nos querías comentar compartimos en el chat el mail de la coordinación para aportes y consultas y si nos querías hacer un resumen del tema del registro que estamos abriendo te paso la palabra gracias Poli en realidad como no queremos que quede aquí entonces diseñamos un registro donde le proponemos poner sus contactos y que se puede articular desde Linares desde nuestra área con ustedes así que le vamos a enviar por medio del chat creo que ya lo compartió Poli si no después vamos a hacer en contacto porque esto recién empieza digamos así que ponernos a disposición después contarles más detalladamente cuáles son nuestras ideas cuáles son nuestras líneas de acción y seguir dialogando seguir trabajando de manera articulada y eso decirles eso que nos 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 realimenta para poder nosotros poder pensar que tenemos que tener otro tipo de mirada desde el instituto y con la perspectiva obviamente de los derechos humanos con la equidad con la igualdad con la no discriminación así que simplemente agradecerles no sé si también aquí está Zayda también nos puede por la propuesta que tiraron de la comisión por ahí también así que bueno decirles eso muchísimas gracias por su tiempo por su espacio y que seguimos en contacto solamente decir que registré la propuesta del armado de la comisión la voy a a llevar al director y a los compañeros con los que venimos trabajando las comisiones por lo pronto sí les digo que ya está funcionando la comisión de géneros y diversidad y que sería súper interesante que alguna de las compañeras de la mutual se incorpore porque es un espacio desde el cual la idea es construir una agenda transversal a todo el trabajo del INAE tanto hacia adentro como hacia afuera y hacia el sector con una mirada de género y diversidad que lo que podamos lograr que atraviese todo nuestro accionar todo nuestro pensar digo desde la normativa hasta la formación de nuestros espacios así que las convoco a sumarse también a la comisión y por supuesto que tomo nota de la propuesta y la llevo seguro cómo no gracias la verdad me parece genial yo quería recoger algo que había dicho Marcela Bordón al nombrar a Tomás Braulio Pratero que fue el fundador de La Protectora y también su post fundador del Partido Radical pero lo que les quiero decir es lo siguiente nosotros tuvimos el privilegio de conocer a sus nietos a Sara a Isabel a Tomás Susana y Carmen lamentablemente se asistió ese año Carmen los otros habían fallecido previamente creo que queda solo uno con vida una y tuvimos una amistad de muchísimos años con los nietos de Tomás Braulio y las nietas mayores tanto Carmen como Susana que eran actrices cantantes fundaron la Comedia Negra de Buenos Aires la primera escuela de teatro íntegramente afrodescendiente y con actores afrodescendientes hicieron un trabajo importantísimo Susana era una cantante excelente de jazz y blues y Carmen fue reciente durante muchos años de la Escuela Nacional de Arte Dramático me pareció muy atinado lo que dijo Mancela porque me permite a su vez desde ese lugar hacerle un homenaje a Carmen a quien yo quise mucho y que lamentablemente partió este año y bueno con respecto a nuestra institución y una pregunta que había quedado en el aire creo que son o Marina o cómo es nuestra inserción como mujeres en la institución y cuál es el papel de las mujeres en la vida claramente ustedes lo pueden ver tenemos una participación tremendamente activa ahora eso no quiere decir que no existe el machismo en la comunidad de hecho ha existido y existe cada vez menos claro justamente por la lucha de muchas mujeres que nos precedieron porque siempre hubo mayoría de mujeres en la dirección de la institución en la Comisión de fiesta y las diferentes comisiones pero durante muchos años el presidente solo podía ser hombre y nacido en Cabo Verde y eso lo venimos a romper recién en el año 93 cuando se asumí como presidente por primera vez pero luego de un trabajo arduo les digo de conversación de diálogo con diferentes familias para que vean la necesidad de que una persona joven que había nacido en la Argentina pudiera asumir la dirección de la institución por supuesto que tuve encontronazos terribles a lo largo de los años oposición de un sector de la comunidad porque yo no solamente tenía un papel dentro de la institución sino que además empecé a digamos llegar a medios de comunicación hablando de la cuestión del racismo hace 30 años o más y eso generó mucha risquidez dentro de la comunidad porque hasta el momento mantenían una actividad todo bien con los cabobardianos no pasa nada a nosotros no nos molestan acá no hay racismo la Argentina nos recibió con los datos abiertos ese discurso de una supuesta integración que yo vengo a romper causó mucha incomodidad con el tiempo esto claro que fue variando porque no solamente yo trabajé en la institución de Paulina la familia de Paulina otras jóvenes también participaron y entre todos y todas fuimos rompiendo esas barreras y seguimos rompiendo barreras ahora es el turno de Elena por ejemplo con otras jóvenes de la comunidad que incluso me están reeducando a mí en muchas cuestiones como el lenguaje la cuestión de género la diversidad sexual que yo no la tenía en el horizonte yo luchaba contra el racismo y la discriminación contra los afrodescendientes y hasta que pude ver que no solamente nos atraviesa la racialidad sino también otras opresiones de clases sexismo machismo el patriarcado la heterosexualidad ese tipo de opresión también están presentes en nuestra realidad cotidiana y eso lo puedo ver con el avance de la juventud y de un feminismo afro muy potente que se está desarrollando ahora en el país así que quería agregar eso creo que estamos con el tiempo medio justo pero para que no se quedara la pregunta sin responder entonces sí la participación es tremenda de las mujeres sí somos mayoría pero ha sido una lucha de muchos años y después de esa primera presidencia lo fui en otro momento tres veces más así que puedo decir que estoy batiendo un récord y ahora soy revisora de cuentas auditora gracias yo quería agregar o destacar lo importante que son las historias de las personas de las personas que nos precedieron y que están hoy en día lo importante de sus historias de escuchar estos relatos y de conocer su lucha porque o sea si hoy si hoy Miriam no me dice esto o si yo no estoy en contacto con mujeres más grandes ¿cómo voy a saber que lo que yo vivo ahora antes no era natural? o sea yo crecí en espacios feministas y antirracistas por ende todo lo que salga de esa burbuja que es los lugares en los que yo me muevo me resulta completamente ajeno y a su vez me resulta inaceptable entonces que hoy yo esté acostumbrada a que los espacios sean feministas y antirracistas es algo a destacar y es un logro pero también es un punto de partida bueno para mí y para mi generación bueno muchísimas gracias a todas y creo que vemos por finalizadas y seguimos en contacto por favor tengan en cuenta que hicimos todo en tiempo y forma miren todo en tiempo maravilloso para Marcial sabemos trabajar en equipo bueno muchas gracias compañeras por el respeto al tiempo muchas gracias y para lo que necesiten para la próxima vez y las veces que sea necesario compañeras como no cuente con nosotros también con la sociedad cabobardiana de Doc Sur un abrazo fraterno a todos un abrazo gracias chau felicitaciones chicas excelente la actividad me encantó buenísimo gracias gracias nos vemos nos vemos nos vemos trabajando chau 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 lena muy bueno muy bueno por supuesto sí a disposición chicas hola marí bueno gracias por todo y hasta pronto chau hasta luego muchas gracias paulina estamos en contacto bueno un gusto haberlos conocido igualmente gracias lena chau gracias noe por la invitación y bueno nos vemos y seguimos charlando seguimos charlando bueno chau 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 chau